Bueno, como les decíamos, están con nosotros del PTS, Dani Rodríguez, Estefania Orozo, bienvenidas ahora sí. ¿Llamas cómo vas? Buen día. Otra vez buen día. Cuéntenos, ¿cuánto está militando en el partido? En mi caso, hoy no. En esta época estoy cumpliendo 10 años de militancia en el partido, así que hacemos el 10 years challenge. Sí, más o menos en el 2009, en abril del 2009, empecé a militar primero en Pan y Rosas, en la universidad. Estaba terminando la carrera profesora de Historia y en el 2008 habían ganado, mis compañeros de Tesis 11, la conducción del Centro de Estudiantes. En el medio de, digamos, de lo que fue la lucha, la lucha no, el conflicto campo-gobierno, a mí me había, digamos, me había flasheado la posición del PTS. Yo hacía años que venía votando a los compañeros del PTS por una cuestión de afinidad, de cursar con ellos y demás. Y la posición independiente del PTS en ese momento, que la consigna era ni cá ni campo, fue como, wow, esa es mi posición. Ahí me empecé a acercar un poco y una vez ganada la conducción, una de las, digamos, de las reivindicaciones o de que parte del programa era la Secretaría de la Mujer en el Centro de Estudiantes, que no existía, como no existía prácticamente en ningún lado, y se ponía en pie y, bueno, ahí me dije, bueno, quiero ser más orgánica a esto, y empecé a militar en Pan y Rosas y ahí un pasito al PTS. ¿Habías tenido alguna experiencia en militancia anterior? No, militancia partidaria no. Cuando era chica, por una cuestión familiar, estaba afiliada a la UCR, que fue fácilmente rebatible eso. Sin ningún tipo de cargo. Sí, por una traición familiar y demás, o sea, duró muy poco, pero no una militancia orgánica, sí, por ahí en el colegio, como delegada, en la secundaria, con el fútbol femenino, era secretaria del fútbol femenino, consejera de mis compañeras en ese momento, bueno, me gustaba organizar o estar en la pelea esa, que fue bastante grande, porque, imagínense, fines de los 90, fútbol femenino, y en Bahía Blanca fue una pelea bastante grande, pero no una militancia partidaria y menos, digamos, una corriente de izquierda, siempre tuve más una sensibilidad en ese sentido y con la cuestión de género y demás, pero, digamos, que esta es mi militancia, o sea, ya pasa a ser una forma de vida, es lo que elegí para vivir. Estefanía, ¿querés contarlo? Bueno, en mi caso es más reducido. Yo me acerqué también por Pan y Rosas en el 2015, por el fenómeno Ni Una Menos, en el Instituto Avanza, tenía unos compañeros que estaban activando ahí, tratando de poner en pie Pan y Rosas en el instituto, y en el 2016, o sea, que hace tres años, que milito en el PTS. También me atrajo, me convencieron esta cuestión de ligar la cuestión de género con la cuestión de clase. Yo si bien había activado de manera más independiente con el Centro de Estudiantes, no me había organizado, valga la redundancia, orgánicamente ninguna agrupación ni partido político. Sí había activado en el Centro de Estudiantes la secundaria, pero de manera independiente, y ahí en el Avanza, pero bueno, terminé de definirme o de convencerme con Pan y Rosas y luego con el PTS. Bien, 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 bien. Así que, bueno, un poco las dos. Primero desde lo estudiantil. Sí, yo era grande igual, eh. Quiero aclarar. Porque empecé la carrera más, o sea, fue mi segunda carrera, y ya tenía treinta y tantos años. Entonces era como una cuestión más de estudiantil ya en el último tiempo, y ese mismo año también nos presentamos al Consejo Departamental y yo fui durante dos años consejera estudiantil, que fue una experiencia que estuvo buena, una experiencia con el régimen y cómo articular eso con la autoorganización de los estudiantes, porque, nada, estar en el... Si bien el Consejo Departamental de Humanidades no es lo mismo que el resto de los departamentos, pero sí tenés que pelear contra un régimen que es bastante excluyente con los estudiantes y demás. Entonces, ya habían sido compañeros como Gastón Canali, consejeros, presidente del centro de estudiantes y demás, y se habían logrado cambiar régimen de exámenes finales. O sea, hubo una movida muy interesante, así que, bueno, ni bien entré a militar, ya estaba un poco como consejera, tomando ese tipo de responsabilidades, que estuvo bueno en un punto porque te abre también un poco la cabeza en ese sentido. Sí, siempre, además es una primera experiencia, eso siempre lo marca uno. Bueno, estamos con Daniela Rodríguez, Estefanía Grosso, ya estamos volviéndonos una breve tanda, y seguimos charlando con las compañeras del PTS. Este viernes es el turno del PTS, están con nosotros Dani Rodríguez y Estefanía Grosso. Bueno, en el bloque pasado se presentaron, ya nos contaron un poco de su historia, de cómo empezaron a militar. Me interesaría saber, nos interesaría saber acá, un poco sobre la historia del PTS, un poquito, así, un punteo chiquitín sobre el nivel nacional, ¿no?, el origen, y más que nada acá en Bahía Blanca, ¿cómo arranca? Bien, bueno, a nivel nacional, sí, digamos, los surgimientos son, o sea, podés estar hablando mucho tiempo porque hay cuestiones bastante profundas y demás. Lo que puedo decir a nivel nacional es que nosotros provenimos de una corriente que es el MAS, en 1909 del MAS, y en los 70 tenemos compañeros que militaron en el PST, que después militaron en el MAS, el otro día estuvo Titín Moreira, un compañero que viene de aquel momento, y en 1988 se produjo una ruptura antes de que, digamos, terminara rompiéndose el MAS en distintos corrientes y demás. En 1988 una de las rupturas fue la que puso en pie, digamos, el PTS. Después, dentro de esa ruptura hubo otras rupturas, porque, bueno, era ponerse de acuerdo, digamos, se rompe por cuestiones estratégicas, por diferencias de métodos estratégicas sobre todo, pero todavía no había tanta claridad en algunas cuestiones. Después de otras rupturas que se dieron, el pequeño grupo que quedó se planteó hacer una discusión más profunda del trotskismo, por eso hay muchas elaboraciones de nuestro partido. Hubo un tiempo en el que, no quiero decir, nos encerramos a discutir, a escribir y elaborar y demás, reestudiar clásicos y demás, pero que fue muy importante para tener claridad hoy cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros métodos, y, bueno, recién hablábamos fuera del aire esta cuestión de que hay agrupaciones, agrupaciones, partidos que llaman a votar cualquier cosa en distintos países del mundo y demás. Bueno, nosotros tenemos claridad en ese sentido, claridad estratégica, y tiene que ver con los comienzos del partido, con un grupo minúsculo que, no sé, serían 100 compañeros, una cosa así, que fue bravo porque eran tiempos en los que, recuerdan, fue un fin de ciclo, digamos, la caída del muro, eso también fue parte de las diferencias que teníamos con los compañeros, y, bueno, después de ahí fue como empezar a armarse y a construir el partido. ¿Y acá en Bahía Blanca? En Bahía Blanca, quien comenzó con, o sea, quien fundó, no sé cómo decirlo de alguna manera, fue Hernán Perrier, que, bueno, además de camaradas, mi amigo es como mi hermano, así que esa historia un poco siempre se la hago contar. Año 99, él estaba militando en universidad, más en forma independiente, con todo el movimiento de derechos humanos, el centro de estudiantes y demás, y viajó a un encuentro a Neuquén, un encuentro con estudiantes y militantes, y ve un afiche del PTS, del Negro Montes, un compañero, un histórico trabajador del astillero Río Santiago, que resistieron, bueno, estaban en plena resistencia de la privatización en los 90, fue la única fábrica que no... Que se salvó. Que se salvó, que en realidad no se salvó, sino que resistieron en forma muy combativa de sus trabajadores, y ve, bueno, estaba el Negro Montes y Chicha Hernández, un trabajador de Villa Constitución, que cuando fue el villazo, en los 70, él era un adolescente, su padre era obrero ahí, entonces tenía mucha tradición, pero estaban en el afiche y decía, trabajador o trabajadores, voté trabajador. Y a él lo flasho eso, que era como, bueno, una opción, estábamos en pleno neoliberalismo, de Menem, y se trajo un afiche, le sacó fotocopia, y empezó a militar en la universidad, el PTS, que ni idea que era el PTS ni nada, pero bueno. ¿Cómo un afiche en...? ¿Dónde me dijiste? ¿En Neuquén? Y eso que nuestros afiches en aquella época no son lo de hoy. ¿Una afiche en Neuquén significó la consolidación del partido en Bahía Blanca? Claro, ahí vieron algunos compañeros que dijeron, no, porque no existía acá, pero había compañeros de Bahía Blanca que estaban militando en el PTS en Buenos Aires, o hermanas de él, entonces avisan, che, acá hay alguien que está... Hay un loco que se está contactando. Claro, que está pegando afiche de Negromonte, o sea, además, imagínense, en las elecciones éramos el 0,05%, o sea, no existía en términos de... En ese momento sí nos podían decir que éramos un porcentaje muy mínimo. Y bueno, y ahí se empezó a contactar con compañeros de Capital, y se empezó a formar el partido. En un principio era, bueno, Hernán, Mariana Torres, compañera que hace poco estuvo en todo lo que fue la lucha contra el cierre del supermercado Burgos, y Enrique, un compañero que ahora está militando en Viedma. Eran ellos tres, y durante un par de años fueron ellos tres. Y esto fue en el 99-2000. 99-2000. O sea que al poquito tiempo ya tuvieron que militar la brava ahí. Bueno, después lo que fue el piquete de G3, 2002 creo que fue, a Hernán lo meten en cana, o sea, fue así, y que lo llevaron a Torquín y demás, y bueno, siempre cuenta que cuando salió estaba como medio solo, porque todavía seguíamos militando tres personas. Les hago una recomendación, hagan un cuadrito para Hernán ahí en el local, porque la verdad una maquita. Un programa, mirá que a Hernán le estamos haciendo, le faltan un saludo grande. Totalmente, porque bueno, yo, es mi hermano, así que obviamente que... Pero tenemos ganas de escribir, de recuperar esa historia, porque para nosotros es muy importante, como hicimos, digo, cuando recién comentaba lo de que nos metimos para adentro a rever la estrategia, y reestudiar y demás, nosotros tenemos todo un balance de los 70, que creo que la izquierda no lo tiene, que lo pudimos plantear en Insurgencia Obrera, un libro que lo recomiendo enormemente, que tiene todo el balance de por qué luego vino la dictadura, es el cuarto relato que nosotros planteamos. Nosotros, cuando recuperamos la historia de la corriente, del movimiento obrero y demás, tenemos eso de los 70, pero también está todo el movimiento obrero desde fines del siglo XIX, o sea, tenemos una producción importante, tiene que ver también con sacar lecciones para, digamos, para lo que se viene. No es solamente recuperar la historia en sí misma porque sí, sino porque nosotros de esa historia sacamos, hacemos balance y sacamos lecciones para nuestra militancia diaria y para lo que queremos. Bien, bien, bien. Bueno, seguiremos ampliando la entrevista, ahora vamos a hacer un break musical. Muy bien, ahí pasaban los Beatles, nosotros seguimos con nuestras amigas del PTS, Dani Rodríguez, Estefanía Grosso, antes que me olvide, porque me voy a olvidar seguro, quería agradecer a Mariana Nicasio todo el laburo de preproducción que hizo. Sos un amor, gracias. Bueno, ahora seguimos con la entrevista. Bueno, veníamos hablando un poco de la historia del PTS, a mí me interesaría también que nos cuenten un poco de los laburos actuales que están haciendo, tanto a nivel en la universidad, como, bueno, el trabajo de Pani Rosas también. Bueno, nosotros estamos en la universidad, en el Departamento de Humanidades, y hay algunos compañeros sueltos por ahí en otros departamentos y compañeras, y después estamos en el Avanza, con una agrupación que se llama Tesis 11, que hace referencia a la Tesis 11 de Marx. Y, bueno, está conformada por compañeros que militamos, compañeros y compañeras que militamos orgánicamente en el PTS, y compañeros independientes que, bueno, que acuerdan con nuestras ideas, que no forman parte del partido, pero que, bueno, están en discusión. La idea que tenemos, bueno, obviamente es una agrupación anticapitalista, antiimperialista, la idea que tenemos es ligar al movimiento estudiantil con el movimiento obrero, y, bueno, y sacar esta, más allá de militar en las instituciones y demás, sacar esta idea de que la militancia o que la organización del centro de estudiantes es administrar servicios, ¿no?, que es una idea impuesta más desde la vuelta a la dictadura. Estamos más porque los centros estudiantes o que en los institutos, en los terciarios, en las universidades se pueda debatir política y se pueda debatir ideología, y, bueno, eso es un poco la idea que perseguimos desde Tesis 11, organizarnos... Justamente la Tesis 11. Claro, organizarnos para transformar la realidad en conjunto con el movimiento obrero, con la clase trabajadora. Y respecto a Pan y Rosas, es una agrupación internacional, es una agrupación internacional de mujeres y, bueno, compañeres, compañeras, compañeros LGTBI. Sí. Que también lo que hacemos es ligar la cuestión de género, la opresión que sufrimos las mujeres y los compañeros de la comunidad LGTBI, la opresión que sufrimos, pero también como nos afecta doblemente la explotación. Entonces intentamos ligar esta cuestión de género y de clase. Bien. Eso es más o menos la militancia en agrupaciones. También hay una militancia sindical, ¿no? Sí. Empiezo por la agrupación sindical, que es la marrón, de la corriente nacional 9 de abril, en docentes estatales, acá en Bahía, sobre todo de docentes. En Bahía estamos dentro de la multicolor, pero, bueno, muchas veces planteamos nuestra cuestión sindical subordinada a lo que decía Tefi. O sea, la idea es ligar los distintos, o sea, la coordinación con los distintos sectores de trabajadoras y trabajadores y revolucionar los sindicatos, que sea una herramienta de los trabajadores y trabajadoras, pero para organizarnos y no solamente pelear por cuestiones que tienen que ver con el salario, que están muy bien, pero va más allá. Y eso, bueno, también somos compañeras y compañeros que militamos en el PTS y también compañeras y compañeros independientes que tienen determinados acuerdos con parte de nuestro programa y que estamos en discusión también hacia el partido. Nuestra corriente, una corriente, o sea, el trotskismo es una corriente internacionalista y desde el PTS nosotros tenemos una militancia en ese sentido y una construcción en ese sentido. Así como Pan y Rosas está en distintos lugares del mundo, nuestros partidos hermanos de la fracción trotskista también tenemos partido y agrupación de Pan y Rosas en Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Venezuela, Costa Rica, tenemos un pequeño grupo en Estados Unidos que está más ligado a nuestro periódico La Izquierda Diario, allá es Left Voice, en el Estado Español, en Alemania, en Francia y seguramente me estoy olvidando de algún lugar, pero bueno, es construir una corriente como el más grande hoy es el PTS en Argentina, pero nuestra idea va en ese sentido. Y hoy hablábamos de La Izquierda Diario, para nosotros fue una apuesta, un desafío grande, era poner en pie un periódico diario, digamos, porque antes teníamos nuestro periódico semanal, en papel y demás, pero era revolucionar en un punto los medios en lo que es La Izquierda, que no había un diario como de las características de La Izquierda Diario y que hoy es uno de los diarios digamos que se lee mucho. Sí, se levanta como fuente en otros informes. Sí, en la tele, incluso invitan a nuestros editores a la tele para hablar desde el lugar de La Izquierda Diario con miles de corresponsales, no solamente militantes del partido, cada uno de nosotros es un corresponsal en un punto, sino con trabajadores, trabajadoras, estudiantes y demás y periodistas que no son, no militan directamente en el partido, sino, qué sé yo, yo pongo el ejemplo de Adriana Meyer de Página 12 que es una escritora bastante, que escribe bastante en La Izquierda Diario, bueno, y acá en Bahía Blanca tratamos de hacer lo mismo, nos parece que eso es algo que no por hacer autobombo, pero que la izquierda en general no lo tiene, digamos, y que es un espacio que también utilizan otras agrupaciones y demás de izquierda, así que era bueno resaltarlo en ese sentido. Y hoy nos preguntaban cómo es la organización de nuestro partido, bueno, nosotros tenemos una instancia, o sea, donde discutimos, están las agrupaciones en las que hay determinados acuerdos, pero cuando empezamos a discutir más la entrada del partido, tenemos una instancia de aspirante, creo que por ahí sonaba como distinto, que es un determinado periodo de meses haciendo una experiencia militante, o sea, vos entrás, militás con el partido y empezás a discutir el programa, la estrategia y demás, y una vez que pasa ese tiempo, puede durar más, digamos, no es que tiene un límite en el tiempo, pero ahí decidís entrar como militante pleno al partido, habiendo tenido una experiencia militante, digamos, con derechos y con tareas asumidas desde el comienzo, así que esa es una parte que a veces no nos preguntan nunca cómo es la organización del partido. Es lo que nos interesa a nosotros también que sirva este espacio como para que la gente pueda conocerlos más allá de verlos en alguna marcha, etcétera, etcétera, por ahí, bueno, aprovechar este espacio y que la gente sepa, bueno, cómo se están organizando, por ejemplo, ¿dónde están? Ustedes tienen un espacio físico que algunos partidos no cuentan con ellos, ustedes tienen esa ventaja, ¿dónde están? Nosotros tenemos la Casa Cultural Karl Marx en Celarayán 685 donde hacemos toda nuestra actividad militante pero también actividades culturales. ¿Tiene una biblioteca ahí? Tenemos una biblioteca que la vamos a inaugurar ahora, a reinaugurar en mayo, así que les vamos a estar diciendo para difundir. Y yo quería, por ahí, plantear algunas cuestiones que tienen que ver más con la organización de nuestro partido porque, bueno, ahora estamos difundiendo una idea, un eje central que es derrotar al FMI, a Macri y los gobernadores en vías de, digamos, de que gobiernen los trabajadores, ¿no? Es una, digamos, nosotros tenemos un programa extensísimo para cada cuestión tenemos una salida, nosotros queremos que la salida sea de los trabajadores y trabajadoras, que la crisis que pusieron en pie los capitalistas, o los, a ver, si no quieren hablar de capitalistas, de los empresarios, ¿sí? Que la paguen ellos, que no la tengamos que pagar nosotros. Y el otro día hicimos una charla con Titín en el Avanza, justamente, los compañeros y a mí me pareció muy buena una forma muy sencilla de explicar para qué nos preparamos, para qué construimos un partido, el PTS. Nosotros decimos tenemos que construir un partido revolucionario para la tratada, queremos la revolución y demás. Entonces, fue algo muy sencillo que un pibe preguntó, bueno, mucho levantamiento, por ejemplo, en el 2001 hubo una rebelión popular, no sé si lo dijo con estas palabras, qué sé yo, pero después vino Dualde, tal cual, vino Dualde, después vino el kirchnerismo, un desvío brutal a lo que fue la revolución popular del 2001. Y bueno, y entonces le decía, bueno, nosotros nos preparamos para que cuando haya un próximo ascenso, que puede ser en un año, en cinco, o sea, mucho no va a durar porque la crisis se va a profundizar seguro con los acuerdos con el FMI, nosotros queremos que en el próximo ascenso, nosotros no vamos a hacer la revolución nosotros, eso lo hacen las masas, en el próximo ascenso no venga un Dualde, nosotros queremos que gobiernen los trabajadores y para eso construimos un partido que influencie a grandes sectores y poder llevar al triunfo, digamos. Pero me pareció que estaba bueno en forma sencilla porque a veces nosotros nos enroscábamos que esto, que aquello, que lo otro y era algo muy sencillo, bueno, nosotros queremos que el próximo ascenso que se dé como, bueno, en el 2001 igual tenemos un balance que lo podemos ver en otros programas y demás, pero bueno, nosotros queremos que cuando haya un nuevo 2001 o un ascenso de masas, no venga un Dualde que nos ponga en orden las viejas instituciones de esta democracia burguesa que es una democracia para muy pocos, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, estudiantes y todo lo que son los sectores populares y oprimidos, quedamos fuera de este sistema. Así que bueno, era una forma sencilla de explicarlo. Y es la tarea un poco de la izquierda, ¿no? Una tarea pendiente, por lo menos mi criterio, de cómo hacer para crecer y poder ofrecer esa opción a este país, ¿no? De decir, bueno, cuando haya un ascenso y se vaya radicalizando como puede haber pasado en el 2001, que no pase lo mismo, que la historia no pase por un costado. Esa es la labor que me parece pendiente y a donde hay que apuntar desde la izquierda y seguramente ese tema va a ser recontrarchi debatido en los próximos programas donde los invitemos y donde haya más debate de fondo. Claro, por eso nosotros invitamos a todos, todas, todes, que vean esta discusión para discutir más en profundidad. Bueno, estamos en Salarayán, pero también estamos en redes sociales, en Instagram, ahora que todos los pibes y pibas usan el Instagram, en Facebook, PTS Bahía, Tesis 11, Pan y Rosas, estamos en Facebook y en Instagram, que se sumen porque, como decís vos, ahora va a estar al pie del cañón todo lo que va a ser la discusión hacia las elecciones y nosotros decimos que no queremos esa polarización entre lo que es el macrismo y ese frente antimacri que casi es parecido al macrismo porque todo lo que hay adentro y que ninguno dice que va a romper con el FMI y ninguno dice, no, al contrario, dicen que no van a romper con el FMI y que van a pagar la deuda y que en el 2020 cuando haya que pagar miles de millones en la deuda, la crisis que hoy ya la estamos viendo, los que trabajamos en escuelas, los trabajadores que se quedan sin laburo, los pibes que no tienen para comer y demás, eso va a ser tres veces más grande a partir del 2020 cuando haya que pagar miles de millones en la deuda, entonces, nosotros decimos esa polarización no va, hay otras opciones, así que invitamos a todos que se sumen a, aunque sea discutir nuestro programa y después vemos. Bueno, chicas, se nos ha acabado el tiempo, estamos excediendo y robando minutos de En Eso Estamos, con lo cual, seguramente, Mauro me va a agarrar del cuello ahora la salida. Nos despedimos nosotros, de los oyentes, nos volvemos a ver el miércoles que viene.